Es un poco reiterar lo de antes, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar fuertes contigo a ningún lado? Es que esa es la pregunta primera que tenemos que hacer. Es que con Pedro Sánchez no se puede ir a ningún lado. Porque es verdad que ha sido todo... La contención de la epidemia ha sido un auténtico desastre, ha sido una auténtica dejación de funciones, ha sido una auténtica irresponsabilidad, pero es que ya una vez que nos hemos metido ya con la epidemia ya encima, las medidas de este señor han sido casi, parecía el camarote de los hermanos más, cuando vimos la famosa reunión del Consejo de Ministros para tomar las decisiones del estado de la alarma, cómo tenía un vicepresidente, un vicepresidente del gobierno de España que quería dar un golpe de estado para implementar un gobierno bolivariano en España. Luego, cómo ese vicepresidente, como tú has dicho muy bien, se salta la cuarentena dando una imagen patética. Posteriormente, hemos visto cómo presidentes autonómicos pretenden aprovechar la pandemia también para hacer apología de la independencia. Lo cierto es que el circo que tenemos montado con estos políticos que tenemos actualmente denotan que, claro, van a venir momentos muy fuertes, muy fuertes, pero para los españoles, porque estos se van a salir a final de rositas, como la sociedad civil no actúe, como le dejé pasar, como pasó con Zapatero, que nos arruinó el país y se ha ido de rosita y ahora está intrigando por países bolivarianos. Lo que tiene que pasar de una vez por todas es que la sociedad se rebele contra estos engendros del mal, por una sencilla razón, porque no solo están muriendo muchísima gente, sino gente que está quedando infectada con el coronavirus va a tener consecuencias para toda su vida. Van a destruir miles y miles de hogares, van a dejar en el paro a millones de personas, destruir miles y miles de empresas.